Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, reflexionando sobre un texto denso, la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, comenzando por la alegoría de la Biblia. Hermanos y hermanas, nuestra misión, nuestra misión en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, es fundamentalmente promover, trabajar, para que en nuestra Madre Iglesia Católica, que peregrina en República Dominicana, tengamos adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana. Es un trabajo fácil de lograr, o una meta fácil de lograr. Un trabajo fácil de hacer también, no difícil, hermanos y hermanas. Queremos en cada diócesis y arquidiócesis, dar un taller para preparar a los catequistas, preparar a las personas, para que tres personas organicen en su parroquia la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en las capillas de adoración. Es fácil, cada parroco envía a tres personas, tres personas realmente comprometidas en el discipulado, deseo de crecimiento espiritual, deseo de trabajar. Y ya estas tres personas se encargan, saben cómo hacerlo, para que en su parroquia haya adoración perpetua. Hemos dicho que basta decir el parroco y el entusiasmo de la feligresía para que en tres meses, dos meses, un mes, consigamos la oración perpetua. Pero en el caso de parroquias, donde haya poca feligresía o poco entusiasmo, si se dura un año, pues también un año. Un año. Por eso queremos, queremos formar a los catequistas. Tres personas. Con vocación, con vocación misionera, con vocación apostólica. Tres personas que amen la adoración. Persistentes. Persistentes. Que no se desanime. Que no se desanime. A los seis meses se ha logrado solo un día completo. Pues está bien. No hay que desanimarse. En seis meses. Supongamos, hermanos y hermanas, esto es para animarlos, ¿verdad? No es que que demos como esto como un ideal. Pero supongamos que una parroquia se dure siete años para conseguir la oración perpetua. Siete años. Hace siete años se logró la oración perpetua. Está bien. Se logró. Se consiguió la meta. Importante conseguir la meta. Nosotros estamos apostando, hermanos y hermanas, por este siglo XXI. Ahora, no es el ideal que en siete años. Ya hemos dicho, ya saben ustedes, que basta el sí del párroco, el entusiasmo, la flegresía, para que en tres meses máximo se consiga la oración perfecta en una parroquia. Pero pensamos en lugares, ¿verdad? Donde hay poca peligresía, la gente no va, un poco de presa. Pero están esos tres hermanos. Están esos tres hermanos. Convocación, ya hemos dicho, misionera. Vocación apostólica. Hermanos perseverantes, perseverantes. Que tienen como objetivo conseguir esa meta. Que no pierden la confianza y el entusiasmo. No pierden la confianza en Dios Padre, que quiere esto. Y el entusiasmo. Necesitamos, hermanos y hermanas, estos catequistas, estos misioneros, estos promotores de la oración, que no se desanimen. que si en un año han conseguido solo 30 personas, también hay que seguir. Hay que seguir. Tenemos el siglo entero. 78 años nos quedan. Entonces, no hay que desanimarse, hermanos y hermanas. Y recordar que en este camino, hermanos y hermanas, el protagonista, el actor principal, es Dios. Y me encanta esta frase de San Juan el Bautista, predicando en el desierto. Que decía los fariseos, tengan cuidado con estar diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Que esto no lo llene de vanagloria. Y descuiden su discipulado. Descuiden producir frutos de santidad. O sea, que esto no lo llene de vanagloria. Somos hijos de Abraham. Porque Dios tiene el poder de sacar de esta piedra hijos de Abraham. que Dios tiene el poder de sacar de las rocas. Adoradores. ¿Qué pasa? No nos desanimemos. El protagonista de la adoración perpetua es Dios. Es el Padre que quiere que su Hijo eterno sea adorado perfectamente por sus hijos y sus hijas aquí en la tierra. Entonces, vamos a trabajar. Queremos comenzar pronto. Es posible que comencemos este año ya dando un primer taller en la diócesis de Barahola. Ya me reuní con el obispo de Barahola. Y está esperando que enviemos una comunicación algunos días para comenzar ya este trabajo en la diócesis de Barahola. Dando talleres para preparar hombres y mujeres para que ellos organicen en su parroquia y en las capillas la adoración la adoración perfectua y el rezo del Santo Cenacu. Eso queremos hacerlo en todas las diócesis y en nuestras dos arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y nuestra amada arquidiócesis de Santo Domingo de Guzmán Primero de América. Se dé monopris hermanos y hermanas no hay tiempo para perder el tiempo. Oremos y trabajemos todos y todas para poner prontamente esta base sólida sólida la plataforma sólida que ya como decimos será un santo cualitativo que nos permitirá dar más santos cualitativos en la Iglesia Dominicana. Pero ya cuando tengamos hermanos y hermanas en cada parroquia y capillas el rezo del Santo Cenacu todos los sábados con el Santísimo expuesto por supuesto y concluyendo con la Santa Misa los sábados y la oración perpetua entonces será un salto cualitativo en la Iglesia Dominicana y humildemente hermanos y hermanas la primera nación del mundo con oración perpetua en todas sus parroquias. Entonces démonos prisa y aceleremos la historia. bien hoy tenemos un texto hermoso que me encanta realmente Juan 12 32 Juan 12 32 dice y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí para mí hermanos y hermanas este es un texto profético profético y esto es una invitación al trabajo misionero apostólico de la Santa Madre Iglesia Católica hace mucho estaba yo en Santiago que visualizo este texto de la siguiente manera Jesús colgado en la cruz el adentor del mundo el que perdona nuestros pecados y los musulmanes los musulmanes acudiendo a Jesús con sus atuendos que usan los musulmanes con su vestimenta los hindúes acudiendo a Jesús los budistas acudiendo a Jesús los judíos acudiendo a Jesús las grandes religiones acudiendo a Jesús al crucificado al salvador del género humano y cuando yo sea y cuando y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí a todos todos a toda la humanidad hacia Jesús y todos los hombres y mujeres que creen en Dios que creen en Dios deben convertirse a Cristo por eso la misión hermanos y hermanas que hay un solo salvador los musulmanes se salvan por Jesús aunque no lo confiesen pero se salvan por Jesús los judíos que hay un solo Dios hay un solo Dios y yo creo y lo creo firmemente hermanos y hermanas que los hindúes que están en el cielo como Mahama Gandhi los budistas que están en el cielo como el fundador del budismo Shital Gautama y los musulmanes que están en el cielo como Mansul Agalhala un místico musulmán esos hombres y mujeres están orando por la conversión de sus adictos aquí en la tierra ¿a quién está adorando el buda en el cielo? al dios uno y trino ¿a quién está adorando Mahama Gandhi en el cielo? al dios uno y trino ¿a quién está adorando Mansul al halá en el cielo? al dios uno y trino entonces ellos están orando para que sus adictos en la tierra musulmanes hindúes y budistas adoren aquí a quienes ellos están adorando en el cielo adoren aquí a quienes ellos están adorando en el cielo entonces hermanos hermanos en esta época de la globalización hay que darse prisa darse prisa hay que hay que prepararse para evangelizar a los musulmanes evangelizar a los hindúes y budistas a los judíos a todos los hombres y mujeres que creen en dios que adoren al dios verdadero y que se cumple esta profecía y yo cuando sea levantado elevado de la tierra atraeré a todos hacia mi atraeré a todos hacia mi y además hay otro texto profético hermanos hermanas la teofanía de Jesús aquellos sabios orientales buscadores de dios y lo encontraron en el dios de israel y los tres los tres buscadores de dios sabios que no pertenecían al pueblo judío adoraron 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 al niño y solamente se adora a dios es una profecía que debe que debe cumplirse antes de la consumación de la historia hindúes musulmanes judíos budistas taoístas todos los hombres y mujeres que buscan a dios deben postrarse ante el dios de israel como se postraron aquellos tres hombres ante el dios vivo y verdadero presente en un niño y este otro texto profético y yo cuando sea elevado de la tierra atraeré a todos hacia mi entonces hermanos hermanas es aquí otro motivo para darnos prisa y acelerar la historia darnos prisa y la mejor forma hermanos hermanas de atraer a los hindúes a los budistas a los musulmanes y a todos los hombres y mujeres que creen en dios pero no son cristianos católicos la mejor forma de atraerlos es con una vida en santidad por eso hablamos de la iluminación del despertar del estado de santidad por eso hablamos de la certeza sobrenatural somos hijos de dios demos los prisa hermanos hermanas aceleremos la historia no hay tiempo para perder el tiempo que se cumpla pronto esta profecía cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mi dijo Jesús de Nazaret el único salvador del género humano padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del espíritu santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén padre infinitamente 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 santo infinitamente amado concedenos 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 el don del espíritu santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar 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 imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el don del espíritu santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 La Biblia La Biblia Me recuerdo, me comentaba una señora Este versículo le daba miedo Todo salmiento que en mí no da fruto Lo corta Y todo el que da fruto lo limpia Para que dé más fruto Lo que le daba miedo a la señora Es que Todo salmiento que en mí no da fruto El padre lo corta Comenta la Biblia de Jerusalén Diciendo El fruto Es la santidad De una vida fiel A los mandamientos Especialmente Al mandamiento del amor El fruto Es la santidad de una vida fiel A los mandamientos Especialmente Al mandamiento del amor La teología juanea Todo salmiento que en mí no da fruto El fruto es una vida de santidad Hermanos y hermanas Debemos Convencernos Y que el Espíritu Santo Internalice en nosotros Porque La relación con Dios Hermanos y hermanas Todo es gracia Todo es gracia Toda dádiva Como dice Santiago Procede De Dios Del Dios bueno Y Juan el Bautista Nadie recibe Nada Si no le viene De lo alto Se pedir al Espíritu Santo Hermanos y hermanas Que internalice En nosotros Que Dios nos ha creado Para que vivamos En santidad Hay hermanos y hermanas Y esto es importante Asimilarlo Y reflexionarlo Hay dos versículos En la carta Los Efesios El capítulo 1 Todos los versículos Son el 4 y el 5 Donde Pablo El gran teólogo Del Nuevo Testamento Del Nuevo Testamento Donde Pablo Nos dice Hermanos y hermanas El plan El plan El plan El plan de Dios Para con nosotros Donde Pablo Nos dice El para qué El por qué Y el para qué De la economía De la salvación El plan salvífico De Dios ¿Qué es lo que Dios Quiere Para con nosotros? Nos lo dice Pablo En los versículos 4 y 5 En el verso 4 Dios nos eligió Desde antes De la fundación Del mundo Para que seamos Santos E irreprochables En su presencia En el amor Dios nos creó Para que nosotros Vivamos en santidad Y el verso 5 Dios nos eligió De antemano Para hacernos Sus hijos adoptivos He aquí Hermanos y hermanas Toda la economía De la salvación Todo el querer De Dios Para con nosotros Sus hijos Y sus hijas ¿Cuál es el querer De Dios? Que seamos sus hijos Y sus hijas Y que vivamos En santidad Que necesitamos Hermanos y hermanas Que el Espíritu Santo Internalice En nosotros Estas dos cuestiones Fundamentalísimas Del plan de Dios Para con nosotros Y aquí está Incluida La filiación divina La filiación divina El verso 5 El verso 5 De la carta De la primera Del capítulo 1 Verso 5 A los Efesios Dios nos eligió Me eligió De antemano Para hacerme Su hijo Adoptivo En Cristo Y como hermosamente Afirma Pablo Según el beneplácito De su voluntad Pero antes En el verso 4 Me ha dicho Que Dios me ha elegido De antemano Para que yo Viva en santidad Y que el Espíritu Santo Internalice En nosotros Y no de esa certeza Por eso hablamos Estamos hablando Ya hemos comenzado A hablar Y seguiremos hablando De la quinta certeza La certeza De que somos Hijos de Dios Y la quinta certeza Va a crear La santidad La santidad Porque siempre decimos Como un principio Digamos Ético Filosófico Y antropológico ¿Cuál es el principio? El estado de conciencia Determina la conducta El estado De un principio Fundamental En nuestra Escuelita Siempre lo hemos dicho El estado de conciencia Determina la conducta Yo soy Plenamente Consciente De que soy Hijo de Dios Yo siempre Voy a actuar Como un hijo De Dios Como la certeza Yo soy un ser humano Yo no ando Caminando Movilizándome Hoy me movilizo Como un reptil Me paso el día entero Como una culebra Como un cien pies No No soy nada De eso Soy un ser humano Pasado mañana Un pez El día entero En el agua El ser humano No anda Debajo del agua Pero No anda Movilizándose Como un cuadrúpedo Ni anda Movilizándose Como Un reptil Como un ave En el aire Yo soy un ser humano Tengo conciencia De que soy un ser humano Y esa conciencia Determina Mi conducta Mi conducta Es la conducta De un ser humano Tengo la certeza Hacer Entonces hermanos Hermanas Y Muy bien Comenta la Biblia De Jerusalén Que el fruto Es una vida De santidad Que se realiza En el amor Y aquí Juan y Pablo Coinciden Pablo Efesios 1 4 Dios nos eligió De antemano Para que vivamos En santidad En el amor Y el fruto Es una vida De santidad En el amor Hermanos Hermanas Pidamos Al Padre Bueno Que nos dé Su Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Internalice En nosotros La quinta certeza La certeza De que somos Sus hijos Y viviendo La quinta certeza Realizaremos Nuestra vocación Nuestra vocación Es La santidad Los hijos De Dios El primer atributo De los hijos De Dios Es la santidad Y por eso Jesús Nos da El versículo Más exigente De la Biblia Ya lo saben ustedes Verdad Pero lo repetimos Para vivirlo El versículo Más exigente De la Biblia Es Mateo 5 48 Sean santos Sean santos Sean santos Sean santos Como es santo Su papá Su papá es santo Vivan en santidad Bien hermanos y hermanas Que la reflexión Que la reflexión Sea Un estímulo Para que Vivamos en santidad Para que Vivamos en santidad El fruto Es una vida En santidad Que se realiza En el amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tu pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tu pongas En cada ser humano Que habita Este planeta tierra El vino Que tu sabes Hace falta Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Amén Que el Señor Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaia A Jacob Y la sobra De sus manos El Dios Que bendijo A la Santa Mujer Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Que permanezca Para siempre Amén Paz y bien Hermanos Señoros Amén Gracias por ver el video.